Hoy le hablaremos aquí dentro de tantos videos donde nos dice el Padre, el Creador, a nosotros, a la Iglesia de Cristo, a los que creemos en el reino del Evangelio que está aquí ahorita, pero es que este Evangelio es de Dios, donde nos dice el Padre que nosotros pasaremos por tribulación. Como ya saben, en otros videos se les fue dado, se nos da al Padre a conocer cómo debemos orar, pedir y clamar en secreto. En secreto, cuán importante es eso, cuán importante es eso. Oiga, oiga y escuche y vea esos videos para que vea cómo el Padre nos dice cómo debemos pedir, clamar y orar en secreto. En secreto, lo que nos dice el Padre, primero oírlo a él, oír a nuestro Señor Jesucristo, el cual él se complace en todo lo que él hace. Bien, tenemos que nos dicen que la Iglesia no pasará por la tribulación. ¿Dónde nos dice eso en las Escrituras, mi amor? ¿Dónde nos dice a nosotros en las Escrituras, el Padre, que nosotros no pasaremos por tribulación? En ninguna parte, al contrario. Nos afirma cada vez más que si pasaremos por tribulación. Correctamente. Y hoy le vamos a decir, mediante todos estos videos, en las Escrituras, ¿dónde nos dice el Padre a nosotros, quien nos creó a nosotros para entrar al reino de los cielos? Entonces, primeramente debemos pasar por la gran tribulación. No se confunda, porque la Iglesia, la Iglesia que hay ahorita, en estos posteriores días, no está preparada. Más ellos indican y mezclan, mezclan la gran tribulación, todo. Introducen siete sellos, siete copas, siete trompetas, todo junto y que todo es una gran tribulación y que son siete años de tribulación. ¿Cuán equivocados están? ¿Cuán equivocados están? Pero sabemos que muchos saben la verdad, ¿verdad? Así es. Muchos saben la verdad, pero no la dicen. No es conveniente hacerlo. No es conveniente hacerlo. Así es. Entonces, no confunda el furor y la ira del Dios vivo que son para los pecadores, para el que está en el mundo. No lo confunda. No lo confunda. Y para muchos dentro de las iglesias que sabemos que se van a quedar a causa de haberse entregado a las cosas del mundo, a las cosas de la carne. Hay una gran diferencia. Cosas de la carne y el andar en espíritu. Entonces, morimos para la carne y vivimos para el espíritu, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le indicaremos, por medio de Mateo, de Mateo, de nuestro Señor Jesús, ¿qué nos dice a nosotros que pasaremos por la tribulación? ¿Dónde nos dice? Ustedes que se preguntan, pero ¿dónde dice que pasaremos por la tribulación? Y no confunda la tribulación de nosotros, la gran tribulación de nosotros, que hará el anticristo, que se le fue dada de arriba, con el furor y la ira de Dios, que son siete trompetas y siete copas. Lo dice bastante claro en las Escrituras. No confunda eso. No se deje confundir en que la gran tribulación es todo, que son siete años y todo lo demás. No se deje confundir. La tribulación es para nosotros, pero el furor y la ira, el que se va a entrevistar es el pecador directamente con el Dios vivo que lo creó también a él, pero que no aceptaron su verdad. Y cuán importante es aceptarla ahorita, porque si no la aceptamos ahorita, si no la aceptamos ahorita y el Señor lo sabe, quienes no aceptaron la verdad, el espíritu de engaño no permitirá que esas personas se arrepientan. Porque el Dios vivo nos dice que mandará un espíritu de engaño hacia la tierra, para que los que no aceptaron la verdad ahorita, tampoco la acepten en esos tiempos, porque eso es lo que viene. Ok, vamos al capítulo 5 de Mateo. Lo puede buscar usted también. Y lea, oiga, escudriñe las Escrituras, donde nos dice el Padre a nosotros que pasaremos por la tribulación, que nos perseguirán, que nos matarán a causa del testimonio que tenemos y la palabra de Dios. Entonces vamos a Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. Bien aventurados, del 10 al 12. ¿Qué nos dice mi amor? Es importante acatar que la versión que estamos leyendo es Reina Valera 1960. Correcto. Ok, no se deje confundir con nuevas versiones de la palabra de Dios. ¿Sí, mi amor? Sí, esa la que llaman NTB, nueva versión internacional, nada de eso. Estamos con lo más cerca. Lo más, porque sabemos que el hombre ha hecho modificaciones, como ya le hablamos en otros videos, y le hablaremos en otros más. De la palabra, ha introducido versículos, capítulos y todo lo que usted ve en negrita. Lo ha introducido el hombre durante mucho tiempo. Y cuántas cosas, como dice Daniel, va a seguir introduciendo. Que intentará cambiar los tiempos y la ley. Entonces tiene que estar pendiente para que no cambien la palabra, sino que usted se mantenga firme a lo que el Padre le está dando. No se deje cambiar por nuevas versiones y que estamos en nuevos tiempos y que no, 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 no. La palabra es una sola y no se cambia. Así es. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Escucho muy bien. Estamos hablando de los que llaman en el mundo, y los que ponen ahí en negrita las bienaventuranzas. De que todo es bienaventurosa, de que todo es bueno. Pero escuche bien esta bienaventuranza. ¿Qué nos dice al principio, mi amor? Bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados. Usted bienaventurado. Cuando el anticristo, como dice la escritura, bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados los que padecen persecución. Nosotros somos bienaventurados cuando llegue el tiempo de la persecución. Así que tenga eso y guárdalo en su corazón. Tan importante como nos lo dice el Padre, que seremos bienaventurados si padecemos persecución cuando ese tiempo llegue. ¿Qué más nos dice, amor, en la escritura? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Bienaventurados, bienaventurados, mi amor, cuando nos persigan. Cuando nos persigan. Cuando digan, esos no se quieren poner la marca. Esos no quieren estar de nuestro lado. Esos son el tropiezo de nosotros aquí en la tierra, en esta tierra, para seguir cometiendo los pecados y hacer todo lo que hacemos que nos es grato según la carne al que está en el mundo. Así lo dice. Somos el tropiezo, somos esa piedra, la cual es tropiezo para este mundo. Seremos cada vez más estorbo para ellos. Cada vez más estorbo para ellos. Entonces, repítenos nuevamente, mi amor, desde el principio. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Escuche muy bien. Si a usted no lo persiguen y no lo vituperan, no es de usted el reino de los cielos. A menos que muera en Cristo ahorita. Porque también si usted está postrado en una cama y si usted se arrepiente y acepta a Jesucristo como su único salvador. Como el que limpió sus pecados. Para que usted sea justificado ante Dios. Usted tenga una justificación ante Dios que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Está justificado. Sus pecados justificados por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Continúame. Bienaventurados sois cuando por mi causa vos vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mintiendo. Toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esto nos llega de que sabemos que muchos dentro de las iglesias, a nosotros, los que hablamos esta verdad, nos dirán mentirosos. Y estarán a favor del Anticristo. Porque sabemos, como ya le hemos dicho en otro video, hay falsos profetas en estos tiempos. ¿Qué nos dicen? Mentirosos. Mentirosos. Y eso será una sumatoria. Sumatoria. Una sumatoria como para que él tenga, el malo tenga, mayores razones para atacarnos dentro de las iglesias. Perseguirnos, matarnos, buscarnos. En todas partes del mundo seremos perseguidos. En todas partes. Porque también lo dice la Escritura. Que judíos como griegos. Tanto judíos como gentiles. Nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles. Y culminamos, mi amor, con la última que dice. Gozaos y alegraos. Porque vuestro velardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. ¿A quién persiguieron? A los profetas que fueron antes de nosotros. Lo persiguieron igual. Entonces usted lo que tiene que hacer es que mediante esa persecución, gozese y alegrese. Porque a los profetas también los persiguieron. Al Señor Jesús también los persiguieron. A nosotros también nos perseguirán. A nosotros también nos perseguirán. Vamos igual a Mateo. Pero al capítulo 10. Capítulo 10. Versículos del 16 al 25. Del 16 al 25. Escuchen muy bien. Donde nos dice el Padre a nosotros. Que seremos perseguidos. Que seremos atribulados. Y que nos matarán. Nos perseguirán. Pero como ya saben, no a todos. Porque antes de que mueran todos. Los que queden vivos. Primero resucitarán los muertos en Cristo. Y los que hayan quedado. Los que hayan quedado de aquella persecución. También nos levantará el Padre. Y nos encontraremos con Él. Eso se lo hablaremos en otro video.